El tiempo viste en un color azul, parecía un suspiro del cielo. Es por no saber que te voy a ver, al ganarte todos mis momentos. No vas a haberme llegado, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la chave. La distancia del tiempo no sale, la falta que daste a mi corazón. Madre, puedo cantar mis palabras y escucharte el viento hablar. Porque puedo cantar a la mente y tenerte aún sin soñar. No vas a haberme llegado, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la chave. La distancia del tiempo no sale, la falta que daste a mi corazón. No vas a haberme llegado, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la chave. La distancia del tiempo no sale, la falta que daste a mi corazón. La distancia del tiempo no sale, vas a entrar sin pedirme la chave. La distancia del tiempo no sale, vas a entrar sin pedirme la chave.